Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6507 de Superastro Luna para hoy lunes 13 de diciembre. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Tenemos ganador a esta hora y es el número 0128 del signo Pisces. El número ganador es el número 0128, signo Pisces. Número ganador para esta noche es 0128, signo Pisces. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias y los invitamos a ustedes a verificar nuestros resultados en la página web. ¡Feliz noche!